El DJ más perrón de Arkansas DJ DJ Magic Mike Sonido Master Suba al este mix compa Que van a sonar puras mezclas mamalonas Con DJ Magic Mike Que suba, suba Que suba, suba Que suba, suba, suba la mano Que suba, suba, suba la mano Que suba, suba, suba la mano Arriba, arriba Y nos gusta para ti DJ Miñote Roll Miss Y de Cufere Te traemos El baile del cachete Mami, mo del cachete Mami, mo del cachete Mami, mo del cachete Pa' que pongas el ambiente Mami, mo del cachete Mami, mo del cachete Mami, mo del cachete Pa' que pongas el ambiente Te suba, te suba Te suba, te suba Te suba, te suba, suba la mano Arriba, arriba Mami, mo del cachete Mami, mo del cachete Ahora todos con mi hijo Vamos, vamos, cacheteando Mami, mo del cachete Mami, mo del cachete Mami, mo del cachete Pa' que pongas el ambiente Mami, mo del cachete Mami, mue del cachete Mami, mo del cachete Mami, mo del cachete Pa' que pongas el ambiente Y ahora, ¿dónde está? La mujer que mejor venía la pista, che A ver, mamita Levanta esta manito para arriba Vamos a empezar a sacudir la colita, mujer Sacudiendo la colita Pinta, 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 pinta Las cañas pa' bajo En la tierra muy a gusto me la vivo Llega Luma a Bocca También tengo mis amigos Ya me he ganado el respeto por crédito propio Y como le cantamos a Guadalupe En la tierra muy a gusto me la vivo Llega Luma a Bocca También tengo mis amigos Ya me he ganado el respeto por crédito propio DJ Magic Mike Sonido Master En la tierra muy a gusto me la vivo Llega Luma a Bocca También tengo mis amigos Ya me he ganado el respeto por crédito propio Sonido Master Sonido Master M-M-Master Sonido Master Y ahora ¿Dónde está? La mujer que mejor venía la pista, che A ver, mamita M-M- rzeczy mamita Muérvela a Zuzu Yutar ¡Vuelve la sudorita! Put your drink up Put them bottles up Put your hands up Put your drink up Put your bottles up Put your knees up Put your drink up Put your bottles up Put your knees up Zapate al encompa ¡Vuelve la sudorita! ¡Vuelve la sudorita! ¡Vuelve la sudorita! La boda la celebraban en la selva del coyote La boda la celebraban en la selva del coyote Estaban los guafolotes cantando bien haciendotes Estaban emborrachotes cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote calmándole ese pintote Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraka famosa la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa ¡Hola! ¡Uy, uy! ¡Se la compañita! Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndole su calvado, rodado pero comprado Comprado por su dinero Ya está seguido el sombrero Ya está seguido el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el huitlacoche Ya se casó el huitlacoche y ni saben lo que ha pasado Ya se casó el huitlacoche y ni saben lo que ha pasado Ya se quiere divorciar Ya se quiere divorciar Todo le ha salido mal Pues la hurraka se la pasa Todo el día echada en la maca No le quiere hacer comida Se la pasa todo el día en el celular No le ha salido el huitlacoche No le la va ni le plancha Se queja de la carcacha De noche va con la changa Tomaré la pachanga Y le dijo un sopilote Escúchame, huitlacoche Yo vi salir a la hurraka De la casa de la vaca Escondida entre las matas Desguanzada de las patas Un toro la despedía Un burro la consentía Preguntarle a la gallina Si en mis palabras no fías Pobrecito huitlacoche Que se quedó sin cenar Ya me equivoqué de rola Ya no sé ni qué cantar En tiempo de los apóstoles Los hombres eran muy barbados Se subían a los árboles Se comían a los pájaros Pobrecito los pájaros Hace tiempo me contaron Que no debías de casarte Porque iban a traicionarte Que la hurraka no era leal Que solo te iba a engañar Pero tú ya te amolaste Y los papeles le firmaste Por bienes mancomunados Consigue un buen abogado Ahí está el arco legal Con ellos vas a ganar Y si no ganas Pues pierdes Pero opérate pa'l viernes Y vas a ver a la hurraka En la cuevita del lobo Ahí te enterarás de todo La cueva es un degenere Ahí encuentras lo que quieres Está peor que el superior El emporio o el quincón Ahí va llegando la hurraka Y de dólares trae vacas Los gorilas son strippers Que traen blancas las narices Los tucanes de Tijuana Se presentarán mañana Pero los tigres del norte Se perdieron en el monte Los halló un rinoceronte Y les platicó el mitote Les contó todo la cebra Cuando andaba de mesera Y ya supo el cocodrilo Y también el armadillo La hurraka empeñó el anillo Y también les dio el aviso Que no fueran de chismosos Los osos escandalosos Que no dijeran que andabas De fiesta con la pantera Que si tú les preguntabas Que le dijeran que no era Pero no seas inocente Esa hurraka no es decente Te ha juzgado familiar Y le platicas al juez Si no está vuelve otra vez Pero pega la carrera Demándala por culebra Que en la cara no te vea Esa hurraka traicionera Yo nomás te estoy diciendo With la coche Pero tú sabes Dale no seas tímida Movete chiquita Movete chiquita Movete chiquita Movete chiquita Movete chiquita Movete chiquita Esto dice así Y siga levantando las manos 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 Moeta chiquita, moeta chiquita Esto dice así Y ahora cambia Manos en el aire Manos en el aire Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva Todo el mundo en la discoteca Nos fuimos hasta abajo Un, dos, tres, suena Hey, manos en el aire Hey, hey Manos en el aire Mueva, mueva Mueva, mueva Mueva, mueva Mueva, mueva Mueva, mueva 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 Mueva, mueva Sonido Master, M-M-M-Master Sonido Master Suavemente 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 Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave, 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 suave Suavemente Suavemente Chinga su madre Arriba, 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 arriba Y ahora queremos ver Donde están esas mujeres fiesteras Las mujeres que no levantan la mano ahora, es porque están embarazadas Así que, arriba, arriba, arriba la mano, arriba, 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 arriba la mano, arriba Mucho lenzo, mucho lenzo, mucho lenzo Mucho lenzo, mucho lenzo, mucho lenzo Lo voy a decirle al ajero me sulfo amar Que chingue su madre vieja, mendiga, pasta, zapa, chichis, caia, berija, nejas, algas, aguadas, te escabe la будеfonita ¡Eh! ¡Eh! Arriba, arriba, arriba la mano arriba Get your hands up Get your hands up Get your hands up Sonido Master Sonido Master Sonido Master